El origen del narcisismo en las personas es algo controversial. Muchísimas personas están totalmente convencidas de que sus parejas narcisistas no pueden cambiar o que una persona narcisista, patológicamente hablando, va a serlo durante toda la vida. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y es que las personas narcisistas tienen una herida de la infancia muy concreta, la valoración o el vínculo condicional. Cuando hacían algo bueno eran amados o así recibían el amor. Cuando hacían algo negativo, pues no eran amados o eran rechazados. Este vínculo condicional lo que está creando es la necesidad de ser superior o hacer cosas buenas o parecer bueno para recibir amor. Así las personas narcisistas lo que están haciendo precisamente, si no pueden recibir este amor y se frustran en la relación, es hacer cosas buenas o parecer buenos. Cuando parecen buenos, ellos entienden que recibirán el amor de su pareja. Y parecer bueno significa hacer quedar mal al otro muchas veces. Cuando hay inmadurez,